Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho que no nos veíamos y en esta ocasión les presentamos otro juego más para nuestra sección de diversión con juegos de cartas y mesa o juegos de mesa y cartas, que es lo que normalmente digo pero bueno, en esta ocasión es un uno de He-Man, bueno de los Masters of the Universe que en este caso es He-Man, con la llegada de las nuevas series a Netflix pues Mattel 1 decidieron sacar o lanzar pues algunas ediciones de estos juegos con esta temática en este caso, He-Man es unboxing completamente, así que vamos a hacerlo, lo único que no me gusta normalmente es que estas cajas están algo apretadas y termino termino destrozando las pobres cajas creo que está pegada así es, está pegada vale el instructivo esperamos que se aprece bien sí, ahí ya se aprece mejor color morado, verde rojo y aqua alguna variedad de azul que no nos vamos a este como se dice preocupar por por el tono es un azul bueno vamos a ver son algunas escenas ilustradas en esta ocasión según yo son parece que son más modeladas a la serie antigua o a las figuras de acción de los ochentas noventas entonces hay un cero aquí está el otro tono el azul celeste no sé qué variedad de azul sea como aqua bueno es un poquito más fuerte que el aqua debe ser como un azul mar pero así también y de este lado tenemos el morado que les dije y el rogelio dice que tiene una regla nueva pero estoy tratando de buscar las las cartas de esa aquí están estos son los comodines comodines ahí está esto esa es la carta me imagino que lanzarla la regla nueva entonces vamos a vamos a buscar que dice la regla nueva dice cuatro cartas de wild power of grace entonces dice cuando quieras jugar esta carta primero sostener en tu cabeza y decir en voz alta por el poder de grace yo tengo el poder dejas la carta no literalmente eso es lo que te dice que tienes que decir dice dejas la carta en la pila para tirar y luego todos los jugadores deben de sacar tres cartas de la pila para tomar wow y el juego continúa o sea básicamente lo que haces es cargarle la mano a a tus a tus este a tus contrincantes wow sorprendente bastante bueno bueno este fue muy rápido y nos estamos viendo esperemos que les haya gustado este nuevo esta nueva versión de uno está con temática de himán los ambos del universo bueno nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.